Como segundo punto, estamos muy entusiasmados por conocer los circuitos culturales de Río Tercero. Es por eso que vamos a visitar la Casa de la Cultura, donde nos está esperando Alejandra para recorrer juntas este histórico sitio. ¡Vamos! Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta ciudad maravillosa, que es la ciudad de Río Tercero. Yo soy Alejandra Palombarini Gerbaldo, una trabajadora de la Cultura, actual Secretaria de Cultura, Educación y Participación Ciudadana de esta maravillosa ciudad. Y estamos aquí situados en un lugar emblemático para nosotros, cargado de sentido, cargado de historias, cargado de emotividad. Esta casa, que es la Casa de la Cultura, como la conocen más los vecinos, fue hace mucho tiempo atrás el chalet Villa Elisa. Aquí se instaló Soy la Rosa Acuña con su marido Marín Maroto, que él venía de España en realidad, la conoce a ella, y se vienen a vivir por allá más o menos en los años 1912-1913. Empieza la construcción de esta casa y en el año 1916 se termina. Podemos decir que esta casa está construida en su totalidad con materiales provenientes de Córdoba, por lo tanto podemos decir que es una casa absolutamente autóctona de nuestro terruño, de nuestro lugar. Y esta casa tan particular marcó un antes y un después para esta ciudad. A nosotros nos encanta decir que su dueña, que era la hija del fundador, don Modesto Acuña, que se vino a vivir acá en los años 1900 aproximadamente, hace posesión de sus tierras y decide vivir acá, tener su familia, tener a su única hija, Soy la Rosa Acuña. Decimos que ella, cuando se instala aquí en esta ciudad, empieza con una historia que tiene que ver desde lo histórico y desde lo cultural fundamental para nosotros. ¿Por qué? Soy Lita pintaba, Soy Lita tocaba instrumentos, Soy Lita escribía. Desde ese lugar podemos decir que desde los inicios, esta maravillosa ciudad tiene su historia anclada en el arte y la cultura. La ciudad de Río Tercero posee muchos rincones que nos invitan a caminar y recorrerlos. Uno de ellos es la casa histórica que perteneció a Soyla Acuña, hija del fundador don Modesto Acuña, que hoy adopta el nombre de Casa de la Cultura Villa Elisa. Dentro de ella podemos encontrar diferentes espacios, salas y exposiciones de las cuales se destaca el Museo Regional Florentino Ameguino. Esta casa estuvo habitada hasta los años 1970 aproximadamente y en el año 1978 se compra y pasa a pertenecer a la ciudad de Río Tercero. Allí se inaugura y se instala lo que es hoy la Secretaría de Cultura que funciona aquí, pero a su vez también el Museo Regional Histórico Florentino Ameguino. ¿Qué podemos encontrar aquí en este maravilloso buceo? Podemos encontrar varias salas, una sala dedicada a la paleontología, con un depósito paleontológico maravilloso. Podemos llegar a decir que debe ser el segundo depósito paleontológico más importante de la provincia. Tenemos una sala dedicada a pueblos originarios, tenemos una sala dedicada a nuestros fundadores, a la historia de la ciudad. En este momento en una de las salas itinerantes tenemos una muestra e instalación a 40 años de Malvinas. Tenemos también una sala dedicada a la historia de las mujeres más importantes de la ciudad que han hecho y han marcado camino para todas nosotras, así como la querida Zoila. Hay aproximadamente unas 100 mujeres allí en esa sala, que va desde las más diversas instancias, desde la primera canillita, fotógrafa, baterista, hasta la primera partera, la primera aviadora, la primera casa de teatro, etcétera, etcétera. Esa es la instancia de la sala de las mujeres. Podemos encontrarnos también con la sala de la memoria y también nos encontramos con una sala para nosotros muy, muy importante, que es la sala del 3 de noviembre. No sé si ustedes recuerdan lo que sucedió aquí. Y para mantener la memoria creativa desde ese lugar maravilloso que tiene el arte y la cultura para decir, preguntar, promover y movernos del lugar, es que tenemos en dos espacios esta sala que se llama Curar, que está dedicada al 3 de noviembre. Que desde esta ciudad vamos siempre hacia adelante, a pesar de todo me parece que es la fortaleza más grande que tiene el vecino en este lugar. Vénganos a conocer porque la verdad que se va a llevar una maravillosa historia para contar. Ya que estamos en el Museo Enrique Gandolfo, vamos a conocer a Joaquín, un músico local que nos va a presentar una de sus canciones más lindas. Mirá. Hola, mi nombre es Joaquín, soy cantante y guitarrista de Viajante y bueno, tenemos el gusto de estar acá compartiendo la música. Bueno, somos de Río Tercero, una banda que ya tiene 15 años. Y bueno, la canción que vamos a mostrar ahora se llama Ser Humano. Es una canción que está en nuestro disco Mente Fugás, nuestro tercer disco. Hacemos una versión acústica con el maestro Jorge Brondo. Bueno, la pueden encontrar en YouTube, tenemos nuestra plataforma ahí para escuchar los discos que ya tenemos en nuestro haber. Y bueno, la canción esta la traigo, la elegí un poco porque es una canción que habla un poco más de amor en tiempos de tanta violencia y guerra y pelea. Tengo otras que son más rockeras, pero bueno, para este momento me pareció la indicada. Así que bueno, un gusto poder estar acá y mostrarle lo que hacemos. Muchas gracias. Pesta un recuerdo Pesta en mi voz Después te pide perdón Préstame el bolsillo Préstamo mezquino Presta esa frase de amor Ser humano Vuelve A ver cómo sale el sol Ser urbano Que siempre quieres más Escucha tu corazón Sí, ya Oh, oh Yeah Oh, oh Oh, oh